Bueno, pues ya te digo, ¿no? El vestuario es una piña con muchas ganas de jugar la final, el ambiente es muy, muy, muy bueno y bueno, ya te digo, somos un equipo muy joven y bueno, ya lo dice el nombre, ¿no? Juventus, Juventud, Juventus. Mira, ven, ven, que te voy a enseñar una cosita. Aquí tenemos a Bufón y a Pirlo. ¡Chao, bravos! Buongiorno. Buenas noches. ¿Qué? ¿Qué faci con la tablet? El Bufón tiene una aplicación especial. Faci de la foto y calcula la edad. Dice que tiene una aplicación que le haces la foto y luego te calcula la edad. Guarda, guarda, yo faré una foto. Sonríe, sonríe. Es verdad, dice que tienes cinco millones de años. ¿Qué te digo? Calzón, y mal calzón, y coño, ¿eh? Te has pasado, ¿eh, Bufón? Pues la verdad es que no. Ni antes eran tan jóvenes ni ahora son tan mayores. Podríamos decir que es una plantilla con mucha experiencia. Sí, bueno, estas semanas pues estamos entrenando a tope, dando lo mejor de nosotros mismos. Nos estamos entregando al máximo para la final de la Champions, ¿no? Porque, ya te digo, ¿no? No, una final, pues, hay que ganarla. Pero bueno, pues, eh, partido a partido, ¿no? Ah, que el próximo partido es... es la final. Ah, pues... Pues no lo sabía. ¡Ah, por la final! Queremos ser campeones de Europa. Vamos a ganar. Teremos la Champions 2025. ¿Cómo que la Champions de 2025? ¿Pero si la final es este sábado? No. Pues este sábado, yo con Messi. No hay nada que fare. Nos estamos preparando para la final de 2025. ¿2025? Tranquilo, ancora seamos joven. Joveni. Pues parece que tendremos que ir partido a partido hasta el 2025, porque a estos les queda cuerda para rato. Mira, Morata, que motorata me he comprado. Bellísima. Andiamo, Morata, a Berlín con questa vespa. Andiamo, andiamo. ¿Y qué? ¿Cómo era Mussolini? Me dijiste que era alto o bajito. ¿Le gustaban los espaguetis? ¿Le gustaban los espaguetis?